Asegura el director de desarrollo urbano Carlos Triunfo Gómez a Red 38 que dentro del proyecto de cambio de imagen urbana propuesta para Tuxtepec, están contemplados los parquímetros que indica son necesarios. Bueno, si estamos considerando que es necesario en ciertas áreas, en ciertas áreas que se deben de ir cuidando, debemos ir cuidando los pocos espacios que nos quedan en lo que es el centro de la ciudad, sabemos de la problemática, hemos tenido ahí, aparte se hizo una presentación ahí con los comerciantes y bueno, debatimos el asunto de cómo, cuál sería la estrategia para poder, los espacios, los pocos espacios que nos quedan, lo sabemos, digo, es algo a voces que tenemos. Por lo que señala que si se van a instalar, sería por indicaciones de la ciudadanía, porque a ellos se les está consultando sobre estos aparatos, aunque de preferencia, para ellos, deberían ser en independencia los que se instalen. El consenso de la ciudad, los pros y los contras, todos los proyectos tienen un pro y tienen un contra, en esto, pues bueno, nosotros hemos explicado cuál sería el mecanismo para rescatar esos espacios, esos espacios y bueno, uno de los mecanismos que nosotros encontramos fue a través de esos elementos que son elementos que están considerados dentro de la cuestión urbana, que deben de llevar todas las ciudades, entonces son unos elementos que pueden estar ahí. Lo estamos haciendo a base de consulta, esto quiere decir que no van a ser en todas las áreas, sino en ciertas partes de críticas. Y asegura que ya hay protestas de los propios comerciantes establecidos que insisten en que con los parquímetros van a disminuir sus clientes. De hecho, sí, como todos, hay unos que dicen que van a llegar, que ya los clientes no se van a poner y que van a pagar, entonces, sí es cierto, a lo mejor se eroga un poquito más de recursos, pero recordemos y veamos al centro, lo presentamos en las imágenes, ¿cómo está? Yo los invito, si hay otra buena propuesta para que ya no exista, lo que vemos todos los días en el centro, las dobles filas, los dobles estacionamientos, pues bueno, estamos a la apertura de recibir opiniones. Este gobierno municipal participó en las protestas para que los comerciantes echaran abajo la anterior intención de instalar los parquímetros por la administración de Gustavo Pacheco. Señalaban en ese entonces que estos aparatos no eran de beneficio al comercio, pero como ahora el proyecto es de la administración de José Manuel Barrera, si son necesarios ahora para liberar al centro de la ciudad, a pesar de lo que dicen los propios comerciantes, a quienes defendieron en su momento, informó Iván Ortiz.